Y en una noticia muy dulce, déjeme, le presumo que ya anuncian los preparativos del Festival del Café, Chocolate y Vino de Pátzcuaro este 2020, en una edición más de esta apuesta gastronómica, cultural y ancestral que resaltan dos granos mexicanos. Le cuento que el café y el cacao, pero también el vino, esto según sus organizadores, este festival contará con la participación de 30 emprendedores de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua y Michoacán, los que estarán presentes con sus productos. La Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro será el escenario ideal para disfrutar en la temporada fría de una de estas bebidas los próximos 14 y 15 de noviembre. Así que, pues aquí está este Festival del Café, Chocolate y Vino.